bueno qué tal a todos hoy vamos a hablar acerca de las diferencias que existen entre un regulador mppt y un regulador pwm son los dos tipos de reguladores que vamos a encontrar en todo lo que es energía solar fotovoltaica generalmente hoy vamos a encontrar en industria muchísimos reguladores que tienen incorporada tres funciones en una que son la de regulador solar o sea tomar la tensión y la corriente de los paneles tratar de extraer la máxima eficiencia de estos de estos paneles y llevarla a la atención de baterías con algún algoritmo de carga que puede ser de tres etapas de dos etapas dependiendo de la tecnología del cargador después vamos a encontrar otro tipo de o sea dentro del mismo aparato otra función que es la de inversor propiamente dicho que es tomar la energía de las baterías y generar 220 volts 50 hertz a partir de la tensión del banco de baterías para eso lo que hacen es llevar la atención del bus de la atención del banco de baterías a un bus de corriente continua una tensión estable y luego con una cantidad de transistores de potencia o y gbt que normalmente se suelen llamar lograr formar la forma de onda de una de una forma senoidal algunos tienen lo que se llama senoidal modificada pero en general ahora tratamos cada vez más teniendo es lo que se llama senoidal pura que básicamente es una modulación de ancho de pulso y luego un filtrado que se obtiene una señal con una distorsión armónica muy muy baja y luego la tercera función que tenemos generalmente es un cargador hace o sea un cargador de a corriente alterna o sea tenemos la posibilidad de tomar corriente eléctrica de los 220 volt y poder cargar las baterías bueno esas tres funciones es cargador solar cargador con corriente alterna e inversor es lo que compone generalmente un inversor todo en uno all in one off grid es lo que generalmente se suele llamar dentro de esas tres funciones hay una que a veces no se termina de entender bien cuál es la diferencia que es el cargador solar que hay dos tecnologías una que es PWM y otra que es MPPT en el día de hoy lo que vamos a hablar es de estas dos tecnologías de PWM y MPPT y cuáles son las ventajas y desventajas de cada una de estas dos tecnologías para eso preparé acá un setup que la verdad que no lo tengo visto nunca en ningún canal de youtube o streamer o lo que sea así que creo que va a ser bastante interesante hoy estuve divirtiéndome en vez de trabajar divirtiéndome con estas cosas que la verdad que me tendría que poner más a trabajar se escucha bien hay una hay un espectador por lo menos acá en twitch de a poquito a veces somos más o menos hoy como quería usar la cámara acá tengo esta cámara tengo una impresión 3d que le hice un soporte y todo para poder estar bien y hacer reviews de equipos así que la verdad que está bueno como me quedó el setup para poder tomar bien todas las cosas ahora voy a poner la cámara con como les decía en esta cámara voy a estar yo hablando un poco para para cualquier duda consulta que tengan así que ahí va estamos vamos a estar viendo y les voy a estar explicando que lo que tenemos acá acá tenemos una fuente de laboratorio esta fuente de laboratorio permite una corriente máxima de 3 amperes y 30 volt un poquito más de 30 volt 30 como algo ahí la tengo al mango en tensión la tengo al mango en corriente en todo está al mango la tengo al mango en tensión la tengo al mango en corriente y acá tengo un osciloscopio con este osciloscopio que está acá acá estoy viendo la tensión del shunt esto que está acá es una resistencia shunt entonces la atención de la batería la estoy viendo con este tester que está acá o sea este tester está midiendo la tensión de banco de baterías en este caso es una única batería de 12 volt y el cable positivo está pasando por esa resistencia shunt para poder ver la forma de onda de la corriente esto porque me interesa más que nada me interesa por el tema de él se llama el regulador pw m para que veamos cómo regula como modula y como como trabajo un regulador pw m y acá lo que tengo es una pinza de corriente continua esta es una pinza de corriente continua la verdad que está bastante buena tiene muchas funciones tampoco demasiadas pero tiene bastantes funciones que estaban muy buenas como detección de voltaje sin contacto pinza hasta 100 amperes y hasta 2 amperes en corriente continua en corriente alterna también medición de diodos capacitores no la vendo yo esta pinza pero la verdad que me la compré por aliexpress en su momento cuando se podía comprar y estoy contento la verdad que con esta pinza chiquita pero está buena o sea la posición de 2 amperes vamos a aprender la la posición de 2 amperes podemos medir hasta un miliamperes obviamente la medición con un miliamperes o sea tiene una sensibilidad de un miliamperes más tanto por ciento más dos cuentas no es para medir una miliamperes pero está bueno para cuando tenemos que medir cosas chiquitas en este caso la vamos a usar en 2 amperes la vamos a poner en corriente continua y la vamos a poner en 0 para ponerla en 0 una pinza de corriente continua siempre hay que ponerla en la ubicación donde donde se va a medir bien en la misma posición ponerlo en 0 y ahí conectarlo yo les voy a ir diciendo en este caso por ejemplo estamos teniendo 1,7 amperes y lo que vamos a ver es un poquito también la eficiencia de este equipo para eso me voy a anotar acá en un excel vamos a ver si no hago lío voy a anotar en un excel vamos a ver por ejemplo ahora la batería lo que está haciendo está en flotación dentro de lo que son las las tres etapas de un cargador solar fotovoltaico de carga de baterías vamos a encontrar que tenemos una etapa que es de fondo donde se manda corriente sin un control de la tensión luego tenemos una etapa de bulk o donde se manda una corriente más alta una tensión más alta y luego bajamos a una tensión de flote una tensión de flotación por ejemplo nosotros le podemos decir que cargue como máximo hasta 10 amperes entonces no importa la atención que tenga la batería le va a tratar demandar 10 amperes como más si nosotros superamos ese umbral de 10 amperes el equipo va a tener que limitar para no romper las baterías pues las baterías se arruinan si nosotros le queremos meter más corriente de la que la que soporta entonces va a limitar la cantidad de corriente a la corriente máxima que nosotros le designemos luego una vez que llegue a la tensión de fondo va a mantener esa tensión de flot fondo por ejemplo acá en este caso creo que le había puesto 14,2 volt va a mantener esa tensión de fondo hasta que llegue a una corriente mínima supongamos no sé de 0,5 amperes o 0,2 amperes una vez que llegó 0,5 amperes una vez que llegó a 0,5 amperes va a bajar a una tensión más baja supongamos 13,5 volt ese es un algoritmo de tres etapas que es lo que normalmente tienen estos la mayoría de los reguladores estos reguladores son bastante básicos que son los que yo les voy a mostrar ahora este lo pueden encontrar por mercado libre no los vendo yo también tengo para vender pero generalmente no trato de vender otros es lo más simple lo más barato tiene salidas usb tenemos la entrada acá entrada acá por ejemplo para lo que es los paneles solares luego acá tenemos lo que es batería y acá tenemos lo que es carga y tenemos salidas de usb como para cargar el celular acá podemos cargar el celular acá metemos los paneles acá metemos la batería y acá metemos en la carga bueno es importante poner la carga a través del regulador porque muchas veces no se hace acá yo tengo como carga tres lámparas de unos 2,5 amperes cada lámpara aproximadamente después vamos a medir y la puedo prender por ejemplo la lámpara ahí la prende ahí la pago con el mismo fíjense cómo pasa la corriente de ser estar cargando la batería o por acá en el osciloscopio la corriente de cargar la batería a demandar de la batería ahí vamos a ahí pasa de este tomar de la batería a cargar la batería y fíjense esta es la corriente tomando de lo que sean en este caso los paneles solares tenemos 31 volt 1 amper vamos a sacar la cuenta hoy vamos a ver la eficiencia de este equipo entonces vamos a ver estamos en la etapa de fondo a tomar fondo el anoté acá con el cargador de ld solar mppt y estamos teniendo 37 volts 0.88 amperes a la entrada y a la salida estamos teniendo 14 14 0 7 volts y tenemos una corriente de 1,7 a 1,7 amperes entonces vamos a sacar la cuenta de la potencia que tenemos a la entrada potencia que tenemos a la entrada es la tensión de entrada por la corriente de entrada y la potencia que tenemos a la salida que es la tensión de salida por la corriente de salida y hacemos la división entre una potencia y la otra potencia y te nos daría la eficiencia bueno la eficiencia que estamos teniendo ahora porque tenemos 1,6 amperes acá 0,88 tenemos 27 watts y acá le voy a esto es 30,7 volts que estamos teniendo por 0.88 nos da 27 watts a la entrada y 14 volts por 1,7 14 volts por 1,7 nos da 23 watts a la salida ahora voy a compartir pantalla entonces hacemos la división entre la potencia de salida y la potencia de entrada y tenemos una eficiencia del 88 por ciento esto es la eficiencia que sería ve in y in que tenemos potencia entrada y acá tenemos ve out vamos a compartir pantalla para que no me están no puedan seguir acá presentación bueno esto es lo que yo le decía si puse con el el aparato este que estoy midiendo yo a poner de vuelta todo esto lo voy a poner centradito le ponemos así entonces tenemos una tensión de entrada de 30,7 volts una corriente de entrada de 0.88 amperes una potencia de entrada de lo que sería la multiplicación de esto por esto y tenemos entonces una tensión de salida y una corriente de salida y una potencia de salida ahí estaría este sería eficiencia o rendimiento rendimiento del 89 por ciento sea el 89 por ciento de la potencia que entra se transforma en energía vamos a ver cómo varía esto con la tensión de los paneles vamos a poner de vuelta acá esto lo que voy a hacer es bajar la tensión al límite inferior que podamos tener por ejemplo uno son ahí se me fue por ejemplo vamos a poner 16 volt a ese estar de un ratito entre que busca de vuelta él ahí buscó de vuelta fíjense cuando bajó mucho la tensión es como que lo desconectó entonces bueno vamos a ver ahora qué es lo que está pasando con la eficiencia entonces vamos a anotar acá tensión de entrada 15,7 volts corriente de entrada 1.70 se varía bastante 1.7 amperes vamos a ponerle tensión de la salida 14,07 volts y corriente de salida 1,7 amperes entonces potencia de salida obviamente vamos a tener menos de potencia pero vamos a la eficiencia a ver cómo varía con la tensión subió la eficiencia lo cual tiene bastante lógica porque tiene que trabajar menos tiene que hacer menos por si se ve bien tiene que hacer menos el inversor o sea el equipo al tener una tensión más cercana a la tensión del banco de baterías este equipo tiene que trabajar menos por si una manera tiene que bajar menos la tensión de la tensión que tenía bueno vamos a ver qué es lo que pasa cuando le tomamos carga acá le tomamos carga ven acá prendo las luces si lo puedo tapar con algo para que no me moleste acá ven empieza vamos a apagarle la en la fuente de lo que sería de fíjense que la tensión del shunt se fue totalmente para arriba muy para arriba algo esto si no va a ser feo ahí fíjense cómo va bajando la tensión de la batería esto es normal fíjense que esta carga tampoco es tan grande 6,78 amperes pero es una carga que va a hacer bajar la tensión de batería que estaba en 14 volt en seguida nomás se va a bajar a 12,7 luego se va a mantener ese me apagó y luego se va a mantener en esa tensión pero la diferencia en un regulador mppt es que cuando llega a la tensión de flotación en vez de ir modulando por ancho de pulsos lo que va a hacer es modular la tensión de entrada independientemente de la tensión de salida y eso tiene grandes ventajas y después la tensión de entrada de los paneles es totalmente independiente de la tensión del banco de batería bueno fíjense que ahí está totalmente la corriente esta tensión que vemos acá es la tensión que cae en el shunt por lo cual es directamente proporcional a la corriente está circulando que en este caso son 6,7 amperes ahora le prendo los paneles solares fotovoltaicos fíjense está en 15 volt 3 amperes tarda un ratito el equipo lo detecta se prende esta luz verde y lo que va a hacer es bajar esta corriente cuando conecte los paneles va a bajar esta corriente y en vez de tomar tanto de la batería va a tomar una parte de los paneles solares y una parte la va a compensar con lo que le falte con la batería ahí está tratando de regular tarde un rato yo estuve probando ahí ahí regula 3 amperes hace la prueba de vuelta obviamente es medio difícil ahí le puse un poquito más de medio difícil porque porque como la la curva que tiene esto es totalmente plana no genera una curva acá le voy a pagar no genera una curva que sea fácil encontrar el punto de máxima de tensión o sea la voy a escribir acá si yo tengo un panel solar ahora vamos a ver las curvas pero un panel solar tiene esta forma donde tiene un máximo potencia y esto es potencia en función de el voltaje va a haber un máximo valor en cambio acá no está tan claro o sea en un panel solar en la forma de la curva tiene una forma así en lo que es corriente tensión entonces en lo que hace el algoritmo de mpt es buscar el punto de máxima eficiencia que es este punto acá en el caso de los esto que es una fuente de laboratorio es más difícil para el panel encontrarlo le voy a subir la tensión está costando encontrarlo ahí ahí lo encontró estamos en 20 volts 3 amperes ahora tiene que remontar y levantar hasta 14 gol hasta que no llega hasta los 14 gol aproximadamente va a tratar de sacarle lo máximo jugo a los paneles y luego una vez que le saque el máximo jugo los paneles ahí va a empezar a modular la potencia que le saca los paneles para entregarle y ajustar la atención a que se ajuste a la tensión del punto de máximo digamos de tensión de trabajo del banco de baterías no sé si se va entendiendo un poco buenas que está el saludo de tucumán como andan en tucumán muy rica las empanadas tucumanas bueno entonces acá ya hicimos una prueba de lo que sería un regulador mpt la gran diferencia que van a ver es que la atención de entrada es totalmente independiente vamos a poner 30 volt le vamos a poner la máxima tensión que soporta 3 amper le ponemos lo máximo y la máxima le saco acá le busco para que busque de vuelta fíjese tengo 30,7 volts y que busque el máximo la máxima potencia acá va 3 amper 33 amperes 30 volt entonces le va buscando la máxima eficiencia a los a los a la entrada independiente de la tensión de salida que acá en este caso tenemos 14 volts ahora vamos a conectar un regulador de tipo pwm que puede ser este tipo de regulador pwm pero puede ser cualquier inversor que tenga regulación de tipo pwm incorporada o sea el inversor cargador solar fotovoltaico o todo en uno marca growa de poltronic el que sea sea victor en este caso es un regulador de los más baratos de 10 amperes y les quiero mostrar cómo funciona bueno para eso ya ha entendido un poquito de esto y vamos a ver acá también les voy a compartir la curva de a ver si toma presentación compartir esto esto es una curva de un panel solar fotovoltaico entonces si vemos el punto de máximo un power point tracking o sea que sería vamos a usar este punto acá esta es la curva fíjense para distintas radiaciones entonces este es el punto de máxima eficiencia del panel en si tengo 1000 watts por metro cuadrado o sea si la radiación es máxima o sea más de 1000 watts por metro cuadrado no va a encontrar nunca la atención va a ser la que indican en el catálogo y la corriente va a ser la que indica en el catálogo esto para 21 grados de temperatura ambiente de temperatura de celda ese es el stc este gráfico se llama en stc o standard conditions si tengo 800 watts por metro cuadrado va a ser este el punto fíjense que varía si son 600 watts por metro cuadrado va a ser este otro punto si son 400 watts es este el punto y si son 200 watts por metro cuadrado es este punto fíjense que se va corriendo un poquitito para acá no mucho o sea lo que varía significativamente con la radiación es la corriente pero no varía significativamente la tensión eso es fíjense la tensión de circuito abierto con muy poca radiación es casi igual que con muchísima radiación lo que cambia mucho es la corriente de cortocircuito que esa corriente que está acá está este punto sería la de mp o sea o la la tensión de máxima potencia esta corriente que sería que está acá en la mp o corriente corriente de máxima potencia esta atención que está acá en la b o c o tensión de circuito abierto y esta corriente está acá es la y sc o corriente de cortocircuito entonces qué va a ser el sistema de mp te va a buscar corriéndose un poquito a la derecha y un poquito a la izquierda con un algoritmo o sea lo que hace es se mueve un poquitito y hace la cuenta de b por y si es mayor o es menor si es mayor va para ese lado o sea sigue para allá yo sea yo agarro y me corro acá veo hago la cuenta si es mayor o menor si es mayor sigo para aquel lado si es menor voy voy para atrás y va haciendo todo el tiempo ese trabajo para obtener la máxima potencia posible que puede sacar de los paneles fíjense que si yo no me paro en este punto por ejemplo en esta tensión que tengo acá y me paro que es en este caso supongamos vamos a ver este este catálogo que tenemos acá la tensión de m ppt para este panel por ejemplo es de 37 7 volts a 21 grados pero como tenemos esta curva de acá fíjense que esa tensión de máxima potencia varía con la temperatura fíjense esto que está acá esta tensión este punto de trabajo este sería el punto de máxima potencia este también sería el punto de máxima potencia y este también sería el punto máximo de potencia y este también fíjense que tienen todas distintas tensiones bueno esto esto acá es como varía la curva en función de la temperatura en invierno podemos tener temperaturas supongamos 25 grados de temperatura de celda o 0 grados de temperatura de celda pero en verano podemos tener tranquilamente 75 grados de temperatura de celda porque la celda se calienta muchísimo más que la temperatura ambiente por el efecto del calor y por y cuadro por r o sea la cantidad de calor que circula cada cantidad corriente que circula multiplicado por la resistencia al cuadrado bueno vamos a cambiar un poquitito toda esta configuración para eso les voy a mostrar un cachitín cómo vamos a hacer bueno pago primero acá la atención vamos a cambiar esto acá y vamos a ver cómo se comporta eso desconectó la carga esta carga son tres lámparas de auto fíjense un arbolito que me armé ahora que está bárbaro hice un par de vídeos en tiktok también los compartí en los estados creo que lo subí a youtube ya me armé varias de éstas para ir poniendo en serie y en paralelo y creo que está muy bueno cómo se va viendo cómo se va tapando y cómo va variando todo es positivo de los paneles en este caso están representados los paneles por la fuente de alimentación porque me es mucho más cómodo porque puedo variar a yo quiera todo vamos a pintar esto medio crítico acá hacerlo así que hay que tener una llave la carga pensé que ahí ya se prendió la luz y acá estoy teniendo una corriente demandada de la batería de lo mínimo 6 y pico amperes que es lo que demanda estos 6,54 amperes la demanda de voy a poner un poquitito para abajo ahí se va a ver bueno para esto ahora voy a aprender el panel solar digamos fíjense que la tensión de los paneles yo lo tengo regulado en 30 volt esto pero fíjense que la tensión está llevando a 12,8 volt que es la tensión que tengo acá en el banco de baterías o sea independientemente de la tensión que yo tenga acá tengo fíjense tengo 31 volt disponibles pero los 31 volt que tengo disponible cuando lo conecto acá simplemente se me va a la tensión del banco de baterías o sea no importa la tensión que yo tenga de paneles se me va a ir a la tensión del banco de baterías los paneles vamos a apagar la carga acá con este botón de acá se apaga la carga ahí apague la carga para que se cargue la batería y ver cómo modula bueno una de las cosas que vimos ahí ahora lo vamos a ver sobre la curva qué pasa supongamos que yo tengo puesto este agarrar el otro el otro gráfico vamos a cortar acá este no vamos a compartir presentación vamos de vuelta con este gráfico supongamos que yo tuviese este panel puesto acá qué pasaría si le pongo un regulador pwm bueno que como me va a modular a la tensión de a la corriente de los paneles no no hay problema yo le puedo poner este panel a un regulador pwm no se va a quemar el panel pero fíjense lo que pasa me va a regular a 14 volt un me voy a tener 9 amper pero voy a tener esta potencia que tengo acá con 1000 watts por metro cuadrado me va a regular en 14 volt y me va a regular en 9.5 amper entonces en vez de tener 340 watts que lo que yo compré voy a tener digamos 130 watts por ejemplo qué es lo que acá acá le estoy sacando el máximo jugo 340 watts 330 watts que es este panel de acá bueno si yo lo pongo con un regulador pwm como la tensión de los paneles se acopla a la tensión del banco de baterías simplemente voy a tener 130 watts esa es una de las grandes diferencias de un panel un regulador m ppt y un regulador pwm vamos a ver ahora qué es lo que pasa cuando se llega a la tensión máxima de baterías y ahí van a escuchar vamos a ver a cambiar acá en el obs irium fíjense lo que está pasando ahí llegamos fíjense lo que estamos mostrando acá esto se llama modulación por ancho de pulsos o pwm en inglés por sus siglas en inglés y lo que está haciendo es abriendo fíjense cómo se vuelve loco acá la regulación de tensión y de corriente y se está volviendo loco porque lo que hace es que como que switchea todo el tiempo switchea taca 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 acá acá yo lo que voy a hacer es le voy a no voy a dejar correr en vez de ponerle un tiger voy a poner el tiger afuera y le voy a poner así ahí va barriendo fíjense lo que va haciendo va modulando por ancho de pulso esto que está acá abajo cuanto más ancho todo esto más tiempo está conectado los paneles a la batería y cuanto más ancho es la parte de arriba más desconectado están los paneles hacia la batería entonces una vez que llegó la a la corriente a la tensión máxima que me indica el el regulador lo que o la atención que yo le puse acá en este caso son 14,2 volts en 14,4 volts ya llegó a la tensión hay una diferencia entre lo que marca esto y lo que marca el tester obviamente yo le creo mucho más a esto que esto que esto mucho más económico más barato este es un tester bastante de muy buena calidad acá fíjense vamos a ver primero yo acá podría tener 3 amperes 30 volt y acá cuando tengo la potencia al máximo estoy desperdiciando un montón de lo que yo podría tener que eran 3 33 30 volt 3 amperes 30 volt por 3 amperes 90 watts simplemente estaban entrando a la batería digamos que 3 x 14 o sea 42 o sea que yo perdí en ese caso por una mal selección o sea una mal selección yo puedo seleccionar mejor ese ese panel ahora vamos a ver lo que sería ideal es ponerle un panel por ejemplo de 60 celdas fíjense acá cómo cambió el perdón de 36 celdas fíjense cómo va cambiando el porcentaje de cantidad de de ancho a ver si se puede ver bien se ve un poquito mejor pero bueno esto que tenemos acá es una modulación por ancho de pulso llegó a la corriente nominal y empezó a modular bueno ahí le prendo por ejemplo la lámpara le prendí la lámpara fíjense cómo tiene un transitorio que se va para arriba se va totalmente para arriba la lámpara y ahí está tomando corriente de la batería está tomando está tomando está tomando ahora le desconectó la batería está cargando la batería con los paneles solares ahí cuando está cargando los paneles fíjense que se va a 3 amperes 14 volt en 3 amperes 14 volt siempre me va a regular a 14 volt más o menos siempre un vol más más o menos que lo que cae dentro de este equipo medio volt ahora llega a la tensión una vez que llegue a la tensión de la batería va a empezar a fichar y cada vez va a regular más el ancho de pulso ese ruido que se escucha es más que nada por la fuente de alimentación ahí le bajo un poquitito vamos a bajarle en que ahí ya no se escucha se escucha tanto depende como switch a la fuente de alimentación pero el equipo lo que va haciendo es regulando el ancho de pulso para mantener la tensión constante de batería es bueno es malo bueno es mucho más económico un regulador de tipo pwm pero la gran limitante que tenemos es que hay que estar muy cerca la tensión del pwm o sea de perdón del máximo a la máxima potencia del panel tiene que estar muy cerquita de la tensión del banco de baterías entonces por ejemplo acá tenemos un panel de 36 celdas si tenemos un panel de 36 celdas fíjense que la tensión vamos a copiar esto así trabajamos hacemos un poquito de enchastre cortamos esto acá me lo llevo ahí vamos a compartir en el oves en presentación entonces si estamos trabajando con un panel de 36 celdas este es el caso de un panel de 36 celdas en donde tenemos una tensión vamos a prenderle la lámpara acá para que se descargue un poquitito vamos a ver que la tensión de máxima potencia es esta tensión que está acá fíjense que esta tensión de máxima potencia está en el orden de los por ejemplo 15 16 17 17 17 volt esto varía con la temperatura vamos a ver cómo varía con la temperatura pero esta tensión vamos a ver en el catálogo fíjense que en el catálogo tenemos estas que son stc o standard conditions y esta que son no que son algo más realista digamos de lo que puede ocurrir porque éstas están hechas con 21 grados de temperatura de celda y éstas están hechas con 800 watts por metro cuadrado y con 20 grados de temperatura de ambiente y un grado un metro por segundo de velocidad de viento o sea es otra condición de ensayo y fíjense que la tensión es 17 volts la tensión de máxima potencia entonces si yo reguló acá 17 volts vamos a sacarlo esto o regular de 17 volt supongamos que en por la irradiancia que está teniendo está teniendo 17 volt o podría tener 17 volt 3 amper sería esta parte de acá 17 volt 3 amper sería por acá más o menos sería una irradiancia parecida a unos 350 watts por metro cuadrado que sería esta parte de por acá a ver si puedo dibujar acá 300 watts por metro cuadrado esto me gusta acá haciendo lío cortamos hacemos lo que hice antes 300 ahora supongamos que tengo 17 estaría trabajando en 17 amper tendría que trabajar en 17 volts y 3 amper que es este punto de por acá pero como como no como no tengo un mpt tengo un pw en vez de trabajarlo en 3 amper en 17 volt lo voy a trabajar en 3 12 7 13 o entonces cuál es la diferencia bueno estoy perdiendo el panel 17 por 3 sería 51 watts y yo le estoy sacando 12,6 x 3 40 watts o sea en un caso sería sería 30 y 38 dividido 51 estoy sacando el 75 por ciento de lo que le podría sacar esa es la diferencia en un caso más real o sea si yo le estoy poniendo un panel de 340 watts estoy perdiendo muchísimo 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 sería bastante inaceptable poner un panel de 340 watts en un en un sistema de en un sitio en un regulador pwm pero si es más común poner un panel de 160 celdas no hay le voy a apagar el le apago la luz fíjense cuando le prendo la luz le prendo la luz ahí le apago la luz en un caso tenemos una potencia que es toma por una corriente desde la de las baterías en el otro caso pasa a cargar las baterías con en los paneles solares ahí vamos a dejar que cargue un poquitito para ver de vuelta la modulación de ancho de pulso y cómo trabaja esto bueno espero haber sido bastante claro me parece que está muy bueno esto verlo así con el osciloscopio me parece que es súper claro con un ensayo con carga con paneles con todo para que se entienda bien cuál es la diferencia y lo que tenemos que tener muchísimo cuidado cuando usamos reguladores de tipo m ppt perdón pwm es que la tensión de máxima potencia tiene que ser muy similar un vol menos un vol más perdón más o menos que la atención del banco de baterías entonces esto a qué nos va a llevar ahí se conectaron la carga vamos a desconectar esto a qué nos va a llevar nos va a llevar a que si tenemos un banco de baterías de 12 volts con un regulador pwm tenemos que usar sí o sí paneles de 36 celdas si tenemos un banco y si tenemos y si queremos tener más potencia tenemos que poner paneles de 36 celdas en paralelo si el regulador es pwm si el regula si tenemos un banco de baterías de 28 volts podemos poner un panel de 60 celdas o sea o 280 watts 285 más o menos si tenemos un banco de baterías de 48 volts podemos poner un panel un panel de 72 celdas más o menos a grandes rasgos ahora vamos a ver por qué les muestro un poco algunas curvas les mostraba acá este es un vamos a compartir de vuelta comparto pantalla acrobatos rígida primero tengo que mostrar está me parece que primero tenía que bueno este es un panel de 36 celdas perdón de 72 celdas de ciento de 340 watts fíjense vamos a correrme a mí web fíjense que el panel tiene una tensión de m ppt del orden de vamos a vernos acá la tensión de m ppt está en 37,7 volts o sea si yo tengo un banco de 48 volt no me sirve este yo dije mal hay otros paneles que son más grandes no tenemos que usar un panel más grande todavía que este este no nos sirve porque tiene una tensión muy baja tendría que poner dos de 280 en serie si el panel si la tensión del circuito abierto perdón si las tensión de m ppt como en este caso es de 18 volts y en casos más normales son de 17 volts acá puedo poner un banco de baterías de 12 volts vamos a abrir uno de 280 y vamos a abrir uno de 340 ahí ya está modulando entonces ya cargó se escucha el ruido bueno este es un panel de 280 entonces acá tenemos 28 volts de tensión de m ppt entonces 28,3 x 2 56 volt o sea si yo quiero tener un banco de 48 volt y un regulador ppt tendría que poner dos paneles de de 280 en serie dos paneles de 280 en serie y no me sirve poner y no me serviría perdiría mucho si pusiera 2 de 340 en serie porque tendría unos 70 y pico el digamos 334,3 x 2 tendría 68 volt entonces tendría mucha tensión y como lo vas a trabajar en 48 para estaría perdiendo muchísimo en definitiva usar un regulador de tipo pwm es una gran limitante una limitante muy fuerte para la cantidad de paneles que podemos poner más allá también de lo que vamos a perder en la eficiencia y en la forma en la que regula esta parte que como como regula que la parte propiamente pwm no es tan tan porque acá no estamos perdiendo tanto porque estamos en una etapa ya de carga de batería que ya está a fondo la batería estamos haciendo un fondo el problema es que cuando no está a fondo la batería la batería se va a vincular directamente a los paneles solares o sea la tensión de los paneles solares fíjense vamos a sacar vamos a meterle carga acá le prendo la lámpara ahí le prendí la lámpara al prender la lámpara fíjense que la tensión o sea la corriente que está circulando sube muchísimo con lo cual como sube sube y no le da abasto la cantidad de energía que saca de los paneles entonces está tomando de la batería en este caso ahora está tomando el corriente de medir para medirlo de vuelta agarramos ponemos en tc pongo cerca de donde voy a medir pongo en cero que pongo en cero lo pongo tengo 2,5 amperes 3,7 amperes 3,7 amperes estoy teniendo acá en déficit fíjense que yo podría ponerle esto al máximo al máximo y con el otro casi que quedaban cero esto consume unos 60 y pico watts 60 y algo watts y con el otro está casi la misma fuente de alimentación o sea el mismo panel pero en 30 volts 3 amperes casi que quedaban cero y acá yo le estoy sacando un montón de la batería pues no estoy pudiendo aprovechar la tensión de los paneles porque la tensión de los paneles está a la misma tensión que el banco de baterías y me está limitando por corriente bueno espero que se haya entendido más o menos bien y me gustaría si no quedan que hay pocas personas acá en el stream pero si tiene alguna duda o consulta yo voy a volver a conectar el regulador este mppt y la verdad yo pensé que era medio malo y la verdad que anda anda bien no no tengo ninguna pensé porque es bastante económico este equipo y la verdad que yo pensé que iba a andar medio 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 y la verdad tiene buena eficiencia no tiene no tiene nada raro vamos a desconectar esto de acá y desconecté los paneles desconecto los paneles de acá si me quieren hacer alguna pregunta háganme alguna pregunta y mientras tanto yo voy a ir desconectando acá para hacer la última prueba desconecto el positivo esto es lo más crítico hay que tener una termomagnética yo tengo acá no la puse de bobo de otra manera pero tendré que haberle puesto una termomagnética acá interrumpir el circuito para hacer esto con precaución porque esto es se ponen en corto acá los dos cables de la batería y tenemos una corriente de cortocircuito enorme se me va a retirar el jant el jant me va a ser defusible pero no sería algo no sería muy divertido capaz que está bueno como vídeo para youtube sí sí el quilombo que me haría pero la corriente de cortocircuito en una batería es tremenda es muy grande y no está bueno hacer esto así los bornes de estos estos reguladores son para cables finos en este caso estoy teniendo cables de 6 milímetros y medio 6 milímetros perdón no existe hables de 6 milímetros y no se sienta mucho más grande creo que no se sienta de 10 milímetros viene normalmente viene de 2 y medio 4 6 10 16 25 35 50 bueno ahí conecte el paneles faltaría conectar la carga rojo fíjense también una cosa que noté con los reguladores bueno con este esta marca de regulador es que tiene bastante ruido lo que se ve en la corriente es bastante ruidosa por el efecto de la electrónica de potencia asociada bueno ahí tengo conectada la carga fíjense que está prendida se nota acá que está prendida la luz hace un efecto medio pero no sé si la puedo poner para abajo para que no lo tome la cámara el reflejo bueno ahí está bueno yo le puedo apagar la carga de acá fíjense bajó a casi cero tiene una corriente de stand-by muy baja me sorprendió eso también vamos a medir la corriente de stand-by de este equipo vamos a ponerlo cero esto corriente de stand-by está en el orden de los 3 miliamperes lo cual es bajísimo 3 miliamperes es nada me sorprendió eso también gratamente porque o sea corriente de 3 miliamperes de stand-by incluso se puede programar para que se apague de noche o se apague cuando apague las cargas creo o sea tiene un par de programaciones no lo investigue muchísimo vamos a prenderle los paneles acá aprendemos los paneles fíjense le pongo 30 volt en lo máximo 31 fíjense que al toque no conecta conectó puso 37 volts 3 amperes está buscándole el máximo un power point digamos tracking y llegó a 31 volt ahí desconectó como que tiene un par de idas y vueltas me parece también que tiene que ver habría que probarlo con paneles pero cuando le pongo la carga es como que a veces no le hace tan fácil encontrarle el máximo un power point fíjense que está cargando a 3 amperes a lo máximo que me da la fuente la fuente no me da más y me está tomando todo lo que da la fuente los 3 amperes los 37 volt le encontró el punto para sacarle el máximo jugo a la fuente y está cargando una corriente de 5,6 amperes lo cual es bastante alto ahí le metí la carga fíjense la carga ahí me desconectó al meterle la carga fíjense me desconectó los paneles eso lo que yo noto raro que hace como que se resetea digamos el algoritmo igual cada tanto tiempo lo que yo le di en el manual es que lo que hace es buscar de vuelta nuevamente el punto de máxima potencia por qué esto es así porque a veces lo que pasa es que cuando hay sombras hay efectos así de sombreado se generan varios puntos de máxima tensión entonces si nosotros no si nosotros no reseteamos ese punto voy a buscar el manual este es el manual vamos a ponerlo acá con esto bueno este es el manual y esto yo lo vi en muchos manuales está buenísimo que lo haga es que nosotros podemos tener varios puede ser que tengamos por efecto de sombras un máximo a una tensión muy baja y puede ser que tengamos esta parte de esto esto así o esto así depende la sombra como le dé a los paneles en general la curva de un único panel es así pero como tenemos varios paneles y sombras podemos tener este efecto entonces si nosotros nos barremos toda la curva a cierto intervalo de tiempo y siempre nos estamos moviendo podemos quedarnos atrapados en este máximo de acá este máximo acá o en este máximo de acá pero es un máximo que no es el máximo de todo el rango completo se entiende que este es el máximo tenemos un máximo y acá también tenemos un máximo en ambos casos tenemos un máximo local y si nosotros nos movemos un poquitito y no barremos cada cierto tiempo toda la curva o sea nos vamos a hacer y vamos barriendo toda la curva no vamos a encontrar el máximo de toda toda la curva completa entonces los y todos los y los reguladores de tipo m ppt que son buenos barren cada cierto tiempo toda la curva y van buscando este acá está buscando puede ser que como esta fuente es una curva media rara porque es muy plana o sea 23 ampere a toda atención da 3 ampere rarísimo como que le cueste encontrar el punto de máxima potencia que es este de acá una curva rarísimo ahí está acá fíjense lo que le decía anteriormente acá está casi en cero o sea casi no le está demandando corriente a la batería la batería está en 0 0,00 miliamperes porque toda la potencia que está suministrando los paneles es casi la misma que la que está necesitando este esta lámpara que son 30 volts por 3 ampere son 90 watts acá vamos a ver cuánto está tomando que la carga ahí apague la carga y aprendí entonces son 89 watts está sacando de acá ahora vamos a ver que estoy mostrando en el líneum 89 watts está sacando de los paneles 2,2 amperes ahora es lo que sacó así de los paneles hacia las baterías desde la última que lo reseteé ahí lo puedo resetear ahí lo reseteó 0,4 ampere es lo que tomó la carga desde que la última vez que lo reseteé lo mantengo apretado lo puedo resetear acá puedo ver la tensión de los paneles de las baterías en este caso son baterías la tensión de salida que tenemos que son 13,8 volts a 13,8 volts esto 4,2 14,2 volt es la tensión máxima de flotación esta es 12,6 volt es la tensión a la cual quiero que habilite nuevamente las cargas luego de que se desconectaron las cargas 11,2 volt es cuando yo quiero que se apaguen las cargas 11 volt perdón este es que esté las 24 horas del día conectada a las cargas luego tenemos la temperatura de las baterías el tipo de baterías se escucha bien escucha bien se ve a ver voy a inclinar un poquito más vamos a apagar las cargas les muestro todas las funciones que tiene acá de vuelta así bien vamos a ver paso por paso y mientras voy a ir mirando en el manual citó y inventó algo bueno el primero lo primero de todo es cómo está puesto el cómo seguir paso a paso y cómo estás a merlot ahí está esta parte de acá es el primero que es el la interfase main interface que es el en la interfase principal donde yo puedo prender y apagar las baterías perdón la carga fíjense ahí prendí la carga y apague la carga cuando apagó la carga fíjense que la corriente se va instantáneamente casi a cero que no toma y ahí está cargando y está cargando y está cargando acá puedo visualizar aprendo y apago de la carga visualizo acá lo que es la atención de los paneles visualizar ahí vemos bien la atención de los paneles la atención la corriente de la carga la temperatura de la batería la tensión de la batería la tensión de los paneles 30,8 volts está bastante bien la tensión de los paneles la corriente de los paneles 2,9 amperes esa con la que está cargando y bueno repite ahí la información acá lo que tenemos es la potencia que está viniendo de los paneles acá tenemos la corriente los amperes hora que cargó desde los paneles hacia la batería desde la última vez que los reseteamos acá tenemos la cantidad de amperes hora que demandó la carga la carga la lámpara que puse yo ahora en este momento acá tenemos la de la tensión de explotación que son 13,8 volts acá tenemos la tensión de fondo yo mantengo apretado acá creo que este o el otro este acá lo mantengo apretado puedo cambiar en vez de 12,1 14,2 puedo poner 14,1 ejemplo 14,2 acá le mantengo apretado de vuelta y ahí ya lo dejé lo sé que esté seteado apretó de vuelta y veo 12,6 que la tensión a la cual la carga se vuelve a reconectar luego de haberse apagado la tensión a la cual quiero que corte la carga para que no me arruinen las baterías la cantidad de horas que el modo que yo quiero tener acá si quiero que esté las 24 horas prendido esta carga o quiero que el cierto horario se apague vamos a ver qué opciones tenemos 24, 23, 22 o sea puedo cambiarle cualquier hora cantidad de horas si quiero que esté la noche o no quiero que esté la noche generalmente esto se puede dejar 24 horas pero si quiero que solamente se prenda de noche las lámparas y de día las apague directamente lo puedo automatizar con esto la verdad que está bueno ahora lo vamos a dejar en 24 no 24 apretado paso la siguiente opción es la temperatura de las baterías 25 grados no sé que mucho como mide la temperatura si se puede conectar a un sensor de temperatura acá tenemos salidas usb para cargar un celular directamente sin tener que poner el transformador eso está bárbaro y acá también se puede medir acá mide con este sensor que está acá podemos medir la temperatura y después tenemos para seleccionar de vuelta acá vamos a potencia potencia amperes ahí se repite todo en cell lo que tenemos para seleccionar es el tipo de batería lo tengo seleccionado acá batería de tipo agm es este tipo de batería que tengo puesta acá que es una batería una lioch de 50 una batería de gel que es esta batería que está puesta acá que es una batería de 55 amperes hora de ciclo profundo marca lioch bueno se hizo un poco largo ya que estaba les describía un cachito el regulador así ven todas las opciones de este regulador que la batería que llegaron en general se decidió mas que satisfactorio al uso y el precio que tiene nosotros lo estamos comercializando este regulador no es uno de los que más regular regular mente vendemos porque generalmente lo que más vendemos es un todo en uno, que es un regulador, inversor, regulador de tipo PWM o MPPT e inversor, o sea, inversor, cargador MPPT y cargador de AC. Las tres funciones en uno es generalmente lo que estamos vendiendo, pero si en una casa rodante, muchas veces es más conveniente este, porque el otro tiene un consumo stand-by muy alto, en el orden de los 25 watts, ¿se acuerdan que yo había medido el consumo stand-by? Fíjense, el consumo stand-by de esto es nada, 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 está bien, no me está entregando nada, pero de noche, cuando tengo todo apagado, el otro me está prendido, está prendido todo el tiempo el inversor, y es más, están prendidos los coolers, acá tenemos 0,0, 0,0 ampere a 13,8 volts, son, a ver, vamos a sacar la cuenta, 13,8 volts por 0,005 ampere, o sea, 7, 70 miliwatts, o sea, es muy, muy, muy poquito, la verdad, está muy bueno eso, si pueden resolver todo el sistema en un motorhome, se empieza a dimensionar generalmente a partir de la superficie que tenemos, en general, tenemos una muy poca superficie, voy a ponerla de vuelta acá, no me pongo grande, tenemos una, en un motorhome tenemos muy poca superficie disponible, y lo que yo siempre aconsejo, pongan la máxima cantidad de paneles posible, porque va a ser el mayor limitante, el mayor limitante que van a tener, va a ser la cantidad de energía que puedan colectar, después le quieren poner, en general, a veces, no sé, aire acondicionado, un montón de cosas que no, no es, no es, no es sostenible en el tiempo, o sea, lo van a poder prender, pero no es posible colectar esa cantidad de energía solar de los paneles, entonces, bueno, un poco, espero que les haya sido útil todo lo que estuvimos viendo, y bueno, me pueden seguir en TikTok, en Twitch, en Instagram, en Facebook, en YouTube, y bueno, este video lo voy a estar subiendo a YouTube, seguramente mañana, pasado, lo voy a editar un poquitito, y espero que les haya gustado, bueno, les mando un saludo grande a todos, y nos estamos viendo la próxima, el lunes, de 5 a 6 de la tarde, un abrazo grande.